Te saludan. Hola, buenos días y gracias por la comunicación. Bien, gracias a vos por atendernos. Comentanos, ¿cómo empezó todo este reclamo que ustedes presentaron? ¿Cómo empezaron a llegar las consultas de la gente hacia ustedes? ¿Qué es lo que ustedes evaluaban cuando veían las facturas y también los montos que estaban pagando? Bueno, nosotros desde el año pasado venimos recibiendo denuncias de altos montos en las facturas. Hicimos un estudio desde la Federación en diciembre y en mayo de este año, donde de diciembre a mayo el aumento fue el 33% en las boletas de energía. Y ahora, este último tiempo, volvimos a recibir muchas denuncias. Y bueno, las últimas veces nos dimos cuenta que no ha habido aumento del kilowatt de energía. Claro. Pero las boletas, sin embargo, sí han sufrido un incremento muchas veces del doble o del triple de lo que la gente venía pagando. Entonces, lo que consideramos es que las mediciones no se están realizando, que los cobros son estipulativos, estipulativos y entonces por eso no coinciden con el consumo real que hay en los hogares. Y ese es el reclamo que hemos presentado para que Energía San Juan visite estos hogares, pueda retirar los medidores, cambiarlo por otro, verificarlo y constatar si están funcionando bien o hay sobrefacturación. Serían mediciones estimadas las que han ellos facturado. ¿Qué es lo que ustedes sospechan, Manesa? ¿Que no han ido a realizar la medición correcta del medidor? ¿O son medidores, como decías, que están funcionando mal y que hay que corroborarlos? ¿O ambas? Yo digo ambas. Las mediciones nosotros sabemos que en los valles no se hacen. Por lo tanto, creemos que eso, que los consumos se calculan y no se hace la medición real. Por eso es que pedimos que se se tiren los medidores y que se puedan medir bien. Y que a partir de ahí también se empiezan a hacer las mediciones. Nosotros estamos haciendo un informe también, además, para presentar ahora a fin de esta semana, donde queremos mostrar cuál es el consumo de un hogar tipo que no condice con las boletas que se están recibiendo. Por ejemplo, hemos hecho el estudio de un foco prendido 24 horas durante un mes entero gasta nada más que 29 pesos al mes. Entonces queremos hacer lo mismo con el resto de los artefactos que hay en un hogar para sacar una cuenta de cuántos kilowatts se gasta en el mes una familia tipo. Porque lo que vemos es que hay un cargo variable y un cargo fijo. El cargo fijo va entre 300 y 400 pesos dependiendo la zona y otros factores. Y el cargo variable en todas las boletas está entre 3.500 y 4.500 pesos, que es una barbaridad. Después de ahí hay que sumarle casi el 80% que es de impuestos que pagamos en la boleta de la luz. Entonces, terminan siendo, hemos recibido facturas desde 5.000, 6.000, 8.000, 9.000, 12.000 pesos. Y el 80% son impuestos. Y ese día que estuvimos ayer, cuando estuvimos ahí en la puerta del EPE para presentar la nota, se asimó mucha gente, más que nada se asimaron jubilados, personas mayores que venían con su boleta. Y, por ejemplo, un abuelito que nos acercó la factura ahí en el momento, el mes pasado había pagado 1.500 pesos y hoy tenía una boleta de 3.500. Después, otro caso también se acercó y venía pagando 3.500, traía todas las boletas, venía pagando 3.500 pesos y llegó con una boleta de 8.900 pesos. Entonces, creemos que ahora en el verano, cuando se empieza a utilizar más la energía por el calor, estas boletas van a ser impagables. Claro. Y uno le busca la explicación, perdón, Jorge, Vanessa, porque la, digamos, la tarifa está congelada. Desde hace varios meses, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el eje que ha variado y que ha catapultado, digamos, en una diferencia tan grande una boleta de la otra? Claro, exactamente eso es lo que queremos que quede en evidencia. Nosotros consideramos eso, que no se hacen las mediciones correctas y se cobra sin tener las mediciones. Se va sacando del año pasado, se va haciendo cálculos y entonces no es lo que consume de verdad el usuario. Por eso es que vamos a presentar este informe. Hemos hecho esta presentación ayer, que hemos dejado un expediente abierto para que todos los sanjuaninos que tengan el mismo problema puedan ir por el Epre, llevar su boleta con el número de teléfono y anexarlo al expediente de la Federación San Juanina por la Equidad para que también entren en el reclamo. Y la otra semana vamos a ir a la legislatura para presentar un proyecto con el tema de los impuestos de la boleta. Vanesa, y para colmo de male, vos no ves nunca a la persona encargada de tomarte la medición, porque si vos vieras por lo menos una vez, lo anotás en un papel y después lo comparás con la boleta tuya, pero tampoco lo ves. Exacto. Eso es lo que nosotros consultamos con la gente en los barrios y nunca nadie vio que estuvieron tomando la medición en su caso. Claro. Bien. Entonces, quiero que repitas, Vanesa, qué es lo que va a hacer la gente que ha anotado estas diferencias en las boletas, que tiene estas dudas, y ahora que vos lo planteas y se da a esta difusión, quiere sumar su reclamo, ¿no? Como decías recién, quiero que lo repitas, cómo es el mecanismo. Tiene que acercarse a las oficinas del EPE con su boleta y tiene que llevar anotado en la misma boleta el número de teléfono, porque ese va a ser un expediente individual por cada reclamo. Entonces, tiene que llevar la boleta por el número de teléfono y pedir que se anexe al expediente de la Federación San Juanina por la Equidad. Bien. Vanesa, ¿tenés más o menos conocimiento de qué departamento está recibiendo la mayor cantidad de reclamos o denuncias? Y hemos recibido ahora principalmente el Gran San Juan, pero después, ese mismo ayer, cuando estábamos en la mañana ahí, por ejemplo, nos llamaron de una salida de iglesia, donde nos comentaba que había pasado en muchas familias lo mismo. Después, bueno, en distintos lugares, San Martín, Andarco, Albardón, también se han ido acercando y creo que es como generalizado el problema. Claro. De 9 de julio también había muchos reclamos, ¿no? Sí, nosotros hemos llevado ayer lo que habíamos recibido durante el fin de semana, pero después se han ido sumando muchos. No, y seguro que ahora que se conozca lo que ustedes han iniciado se van a sumar muchos más, ¿no? Porque hay mucha gente que por allí no sabe qué hacer ante una situación como esta, dónde reclamar, y sabés que también por ahí descree de que le puedan dar una solución efectiva, ¿no? También está esa parte del tema que por allí uno cree que no, ¿qué me van a solucionar de devolverme? No me van a reconocer nada, ¿no? Pero el reclamo hay que hacerlo. Exacto, hay que hacerlo para que esto va a ayudar. Nosotros decimos que esto es algo que nos afecta a todos. Todos los argentinos estamos confiando por esta situación, más en medio de una situación generalizada, estamos en esa pandemia, una crisis económica, que la gente la está pasando mal, es mucho más difícil con estas altas boletas que resultan después impagables, han estado viendo cortes de luz cuando no se podían hacer, porque había un decreto nacional donde se impedían los cortes de luz por 180 días, en la provincia se cortaba la luz, lo denunciamos, se frenó, pero por eso es necesaria la denuncia para poder ir frenando esta situación y, bueno, seguir en pos de encontrar soluciones para toda la comunidad. Vanessa, está la otra también que dicen pagar y después reclamás. ¿Eso no lo hacemos? No, nosotros hemos dicho que vaya. Con la última boleta, los que han sufrido este incremento muy alto, o también que consideren, porque es lo que yo decía del estudio que estábamos haciendo, a lo mejor vienen pagando hace dos meses, tres meses, seis mil, siete mil, ocho mil pesos, en una casa que a lo mejor, a ver, en los últimos meses no hay muchas familias que se hayan comprado cuatro heladeras, tres aires acondicionados, se han aumentado el consumo en las familias, para que a veces es de un mes para el otro y a veces los momentos son progresivos, pero no debería ser así, por eso es que queremos hacer el estudio que demuestre cuánto se gasta realmente de energía en un hogar, en un hogar que tenga los elementos que tiene todo el mundo, un televisor, un aire acondicionado, un lavallopa, una heladera y los focos, que es lo que tiene normalmente, porque se acercan personas de vallos muy humildes, con boletas de ocho mil pesos, que no hay forma de que hayan alcanzado ese consumo. Así que todos los que tengan eso tienen que acercar el reclame. A lo mejor puede variar muy poquito, porque ahora como estás en casa, a lo mejor ocupaba un poquito más la energía, pero tampoco tanto. Claro, por eso las boletas que hemos llevado tienen un incremento entre 50, 60, 70%, es considerable. Y lo que nos preocupa es que en el verano va a ser mucho más. Exacto. Bien, Vanessa, te agradecemos la comunicación con Sonda Noticias y con nuestro audio 35. Bueno, muchas gracias a usted. Bien, vamos a seguir también los detalles de cómo marcha el reclamo, para conocer cuál es la respuesta. Gracias, Vanessa. Bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí, la verdad que hay que tener en cuenta, porque sí, es cierto, puede haber variado un poquito el costo de la energía. O sea, consumiste un poquito más, pero no tanto. Cuando estás pagando 2.000 o 3.000 pesos